Que por favor que me den mi niña, estoy desesperadamente por mi hija. Hilda López solo espera reencontrarse con su pequeña Kaylee, quien viajó desde Guatemala junto a sus dos tíos y su abuela materna. Al llegar a Estados Unidos, la historia cambió, fueron separados y los adultos fueron deportados. Ellos cuando se vinieron con el coyote y cruzaron el río con mi niña, y después agarró la migración y después ella fue deportada. La niña se quedó mía porque yo estoy aquí. Asegura que no tiene información de la pequeña, quien estaría en un albergue de menores. En varias oportunidades se ha comunicado con la oficina de reasentamiento del refugiado sin obtener respuesta. Yo estoy llamando a un número y me dicen que solo tengo que esperar y no me dan razón de ella, entonces estoy muy desesperadamente. Desde Guatemala, su familia recuerda el momento en que fueron separados de la niña. Estaba yo llorando cuando me lo quitaron, me dijeron que la niña se quedara ahí con ella. Hilda López vive en Estados Unidos con sus otros tres hijos. Hace veces perdió otro hijo en Guatemala. Asegura que la decisión de emigrar fue para asegurarle un futuro a su familia. Yo no tenía hogar, mi suegra me sacó de la casa, me quedé en la calle con mis cuatro hijos y mi hermana me ayudó a pasar en este lugar o en este estado. La Asociación Fraternidad Americana está ayudando a esta madre a localizar a su pequeña. Según cifras oficiales, entre octubre del 2020 y abril del 2021, al menos 27 mil niños migrantes no acompañados habían sido reubicados en todo Estados Unidos. La Florida es el estado con el mayor número de niños entregados a patrocinadores. En Miami, Dorisera Alvarado. Gracias. 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 Gracias.